En la anterior sesión, habíamos hecho un tema relacionado al salario que está en función a los años de estudio, el cual, este tipo de modelo se conoce como modelo de regresión 5, donde solo una variable explicativa llega a dar los valores respectivos a la variable Y. Entonces, como se había estimado, esta fue la estimación, dado el formulario, y se obtuvo, de tal manera, los valores de beta1 estimada y beta2 estimada. En sí mismo, de cierta manera, lo que vamos a hacer ahora es, como ya hemos calculado el valor de beta1 y beta2, y dado que los valores de la estimación que tenemos acá, que nos dio Excel automáticamente, vamos a hacer la interpretación. Entonces, esto de aquí lo voy a colocar en una nueva sección. Dispersión. Y bueno, aquí se me muestra de una mejor manera. Lo voy a hacer un poco más amplio, para que se pueda observar mucho mejor. Demasiado mejor. Y aquí, en el tema, es que estos valores de aquí, de los valores de Y, voy a hacerlo un poco más visibles. ¿Cómo se hace esto? Aquí nos vamos a línea. Vamos a ir a parte de trazar una línea en el eje. Bueno. Vamos a dejarlo tal como está. O podemos cambiarle el diseño. Para que se pueda apreciar mucho mejor. Bien. Entonces, digamos ya que ya tenemos nuestro pequeño modelo de dispersión. Voy a agrandarlo un poco más. Ahora sí. Voy a ir nuevamente a mi hoja de cálculo. Y de cierta manera, este video, como les menciono, ya va a estar en el canal de YouTube en los próximos minutos. Y bueno, lo que yo quería llegar a es el tema de interpretar. Porque sin interpretación, digamos, un modelo no puede ser, digamos, de carácter científico o investigativo. Entonces, vamos a interpretar lo que nos dice este modelo. Entonces, en este caso de acá, voy a eliminar estos recuadros que se por demás. La interpretación sería lo siguiente. En este caso, si nosotros estamos tomando en cuenta de que estamos tomando el año de estudio por el tema de salario, el modelo aquí nos interpretaría que sería y estimada va a ser igual, en este caso, a un valor de intersecto de menos 3. Pero 3.391.30 más beta2, que en este caso sería 822.61, multiplicado por x2. Aquí ya no se coloca el valor de ui, porque eso va a ser para poder calcular el siguiente dato. Entonces, aquí lo voy a colocar de otro color para que puedan ver. Este es el valor de beta1. Voy a darle con color, en este caso, verde. y el valor de, en este caso, de beta2, que nos salió positivo, dado el valor de la dispersión de datos. Esto es lo que nos indica. Ahora, lo que yo voy a interpretar va a ser qué pasaría si, en este caso, el valor de x2 fuera, en este caso, cero. si consideramos que x2 fuera cero, ¿qué pasaría? Obvio, x lo multiplicó, lo colocaría aquí un valor de cero. Entonces, digamos, ¿qué pasaría? El resultado sería lo siguiente, sería que el valor de y estimada, en este caso, sería de el valor de menos 3.1, 3 negativo. Entonces, eso, como nosotros estamos interpretando que el valor de y está expresado por bolivianos, entonces, este es el salario en bolivianos que tendría la persona que sufra, de cierta manera, este pequeño problema con respecto a que, si no estudias, o sea, si son una persona que no no tiene ningún grado de estudio, normalmente, digamos, se dedicó a trabajar desde su niñez, entonces, dice que normalmente usted debería recibir un sueldo negativo. Entonces, ¿qué es lo que me trata de explicar esto? El valor de beta 1, estimado, siempre es un valor ambiguo. ¿A qué me refiero con ambiguo? Que a veces puede o no puede coincidir con la teoría, porque normalmente que nosotros tomamos en cuenta de que si yo no soy una persona que nunca he trabajado o nunca he tenido un grado de estudio, si yo voy y no sé, le digo, yo puedo ser cargador de cosas pesadas, puedo trasladar muebles, entonces, la persona, por más que no tenga un estudio, me va a cancelar, entonces, es el mismo grado que la variable beta 1. La variable beta 1 a veces puede o no puede o no puede coincidir con la teoría económica, entonces, pues por esa razón que la variable que es de mayor grado de interés siempre va a ser el valor de beta 2 o las posteriores a las mismas, pero beta 1 como es un valor ambiguo, a veces puede ser correcto o incorrecto el valor que nos indique con respecto a la teoría económica. La otra interpretación sería de que, ahora, ¿qué pasaría en este caso? Voy a colocar el mismo. Ahora determino, ¿qué pasaría si ahora, digo, ahora la variable de x2 la aumento en un año de estudio, porque eso es lo que me representa x2 son los años de estudio, aumento un año, entonces la variable y estimada aquí cambiaría, ya no sería 0, sería aquí reemplazado por 1. Entonces, si yo estoy tomando en cuenta solo lo que está en el color azul de beta 2, solo voy a tomar en cuenta eso, la variable y estimada en este caso me interpretaría de que la variable y aumentará o sufrirá una variación de 821. Pero si yo utilizo el dato de 300, 3333, 3333, perdón, el valor de 3391, este valor me va a dar el valor de y estimada, pero lo que yo quiero aquí obtener es el grado de variación por cada un año comente, 882.61 va a ser el aumento que va a tener la persona, eso quiere decir un año más de estudio voy a generar 882 oleanos adicionales y así sucesivamente es lo que me trata de explicar. y eso con el tema de la interpretación. Ahora voy a tomarles en cuenta de que cómo verificar si este es un buen modelo o no. Para ese tenemos que calcular el tema de el valor de del coeficiente de correlación. Entonces vamos a hacer el cálculo del coeficiente de correlación de la siguiente manera. Pero un coeficiente de determinación simple. Este coeficiente de determinación simple nuevamente se lo determina como el valor de r minúscula cuadrado. el cual nos dice el grado de la variación que tiene la variable explicativa con la variable y. Entonces para poder determinar esta asociación de la misma vamos a tomar en consideración nuevamente el formulario. Entonces les comparto nuevamente el formulario para que podamos observar cómo se calcula el tema. Por favor el audio lo apagan por favor. Bueno como decía el coeficiente de determinación simple lo tenemos en la sección de aquí arriba y ustedes como se dan cuenta el coeficiente de correlación es el grado de asociación lineal. Y en cambio el coeficiente de determinación es el ajuste la bondad de ajuste del modelo cómo se ajusta la variable que está siendo explicada con respecto a sus valores x. Entonces aquí tenemos dos maneras sencillas de poder calcularlo. Podemos calcular utilizando estos valores del valor de y estimada o podemos calcular los valores de en este caso del valor de beta 2. Entonces para poder hacerlo de manera más simple vamos a utilizar esta sección de aquí. Voy a calcular netamente el valor de la desviación de x elevado al cuadrado que este valor nosotros ya lo tenemos estimado y solo voy a calcular el valor de y elevado al cuadrado. Entonces voy a hacer eso vamos a irnos nuevamente al r perdón al excel y aquí voy a colocarle lo que me indicaba el valor de y elevado al cuadrado pero como esa es una y minúscula nos dice que es una y con desviación entonces se lo interpreta de esta manera listo esto es para poder calcular nuestro coeficiente de determinación simple entonces veamos primer cálculo primer valor de y menos su valor de media que sería este valor de aquí ese valor que sea constante cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado una vez que hacemos eso bajamos todos los valores para que represente la misma función y aquí lo que le voy a colocar digamos es la sumatoria entonces aquí vuelvo a calcular el tema de la sumatoria de estos valores utilizan autosuma y como me indicaba el formulario lo único que yo voy a requerir en este caso de aquí me decía utilizar el valor de beta 2 estimado y lo elevas al cuadrado y después de eso va a multiplicar la suma por respecto a la sumatoria de x2 de la desviación que sería este de aquí elevado al cuadrado dividido entre el otro valor de y elevado al cuadrado entonces como se puede apreciar aquí nos muestra que tenemos un grado de asociación de nuestras variables de un 98.52% aquí yo le doy aquí en porcentaje me va a mostrar como le estaba diciendo 98.52% ¿Qué me trata de explicar esto? de que si en este caso el salario de los estudiantes el salario va a estar determinado por los años de estudio nos dice que si esta variable sufre un cambio aumenta disminuye la variable y va a variar o se va a ajustar a este cambio en un 98.5% entonces bastante alto entonces si yo lo pondría de otro ejemplo les diría lo siguiente cuando tenemos a la pareja digamos que recién se están saliendo las primeras semanas tenemos de que podríamos decir Yel es la mujer la mujer digamos es la que la más chica sensible la chica bien enérgica de cierta manera la que te alegra los días y el chico digamos es digamos la persona a la cual digamos podría deberse digamos el ánimo de esta chica entonces si este chico llega a ser un poco más más simpático más confiable o se podría decir que cambia su actitud en un 98% la chica se podría enamorar mucho más de él en un 98% igual digamos ese es el grado de variación que se refiere en cambio si el chico fuera en este caso una probabilidad que sea del 30% entonces el chico si cambia de su actitud un 30% la chica no le va a tomar importancia porque ese 30% significa muy poco y por lo tanto no varía en sí en ella mucho la explicación eso con un ejemplo como para que la mayoría pueda entender entonces esto es lo que explica la variación de x 2 en este caso con respecto a y entonces x 2 explica la variación de y en un 98.5 pero también hay otras variables que no hemos tomado en cuenta que se lo denota como el valor de en este caso de 1 menos esa ese ajuste que no hemos tenido entonces tenemos que esto es otras variables que no se tomaron en cuenta para explicar la variación de y o del salario entonces aquí lo que nosotros tenemos voy a combinar ajustar y aquí tenemos la explicación de el coeficiente de determinación que es el grado de explicación de las variables que otras variables pueden haber sido las que me faltaban para llegar mucho más cercano al valor del 100% a veces digamos podríamos decir que el salario no solamente está determinado por los años de estudio también puede estar determinado por el por el la cantidad de dominio de materia digamos si una persona dedica mucho más a saber mucho más cálculo sabe cálculo matemática sabe contabilidad entonces entre más materia dominada podemos decir que el salario sería mayor o de cierta manera otra variable que no hemos tomado en cuenta para que este valor sea mucho más alto podría ser de que las horas de trabajo digamos porque mientras más horas le dedicas a trabajar mayor va a ser tu salario entonces son otras variables que podrían explicar pero esas mismas van a ser explicadas en un próximo video realizando un modelo de regresión múltiplo entonces como se puede apreciar eso es con respecto a nuestro modelo y bueno es bueno digamos también completar con esta parte de la estimación que nosotros hemos calculado vamos a tomar en cuenta otro dato igual importante para nuestro estudio como ustedes se pueden dar cuenta digamos esta línea que se salió en esta sección de acá nos muestra que es la línea de tendencia de nuestro modelo esta línea tendencia se conoce como como la parte del modelo de estimación lineal esta es la función de regresión muestra que nosotros hemos calculado si yo quiero miren lo voy a eliminar y vamos a crear esa misma línea de tendencia y vamos a darle utilizando los valores que hemos estimado de nuestro modelo entonces para crear ese dato lo que yo voy a hacer es específicamente estimar los valores de y estimado entonces para poder aplicar ese dato voy a cortar esto y lo voy a mover un poco más a la derecha bien entonces aquí voy a calcular el valor de y estimada para ver si es igual los datos a lo que estoy representando entonces y e va a estar representado como la ecuación que se muestra en aquí abajo esta ecuación lo que voy a hacer es lo mismo hacerlo beta 1 estimada más beta 2 estimada y lo voy a multiplicar por los valores fijos como dice su nombre los valores de x2 son valores fijos no lo voy a cambiar y utilizo esos mismos valores entonces como se puede apreciar aquí aquí me he olvidado colocarle los valores constantes voy a aplicar eso y aquí me va a dar el tema de los valores de estimación entonces aquí ya calculado estos valores de estimación en mi modelo voy a tomar en cuenta el siguiente dato aquí miren voy a volver a crear mi diagrama de dispersión pero ahora tomando en cuenta el valor del salario estimado entonces aquí me voy otra vez a seleccionar datos y voy a agregar una nueva aquí lo voy a colocar como y estimada y aquí valores x voy a seleccionar nuevamente los valores de los años de estudio y en los valores de y ahora ya no va a ser el valor de y de la población sino va a ser el valor de y de la muestra pero de la función de regresión muestral y le voy a dar aceptar aquí igual le voy a cambiar el nombre voy a modificar y le voy a colocar como y observada entonces como se puede dar cuenta en este gráfico de dispersión es que los valores que me muestra en este caso voy a darle título le voy a dar en este caso la leyenda dispersión de y en función de x y voy a buscar ya listo entonces lo que le quería mostrar a este de acá ese valor que estoy mostrando es el valor de de mi línea que es estimada y lo voy a mostrar lo voy a mostrar con un color con un tamaño más visible 18 mire y aquí le voy a mostrar el grado de de la dispersión esta línea es la y estimada que nosotros hemos calculado y en cambio los valores de y que son los puntos azules nos muestra claramente que son los valores de nuestros marcadores en este caso entonces lo estoy mostrando con un color más notorio voy a cambiarle el color de este mismo voy a ir aquí en línea línea sólida y le voy a cambiar el otro que sea azul y este azul no va a estar unida en línea sino va a ser listo entonces como se pueden apreciar en el gráfico aquí lo que muestra es que esta línea a veces llega a coincidir con los verdaderos de la población por lo tanto digamos esto nos indicaría que esta función de regresión muestral a veces llega a coincidir con la verdadera población por lo tanto